Ahí viene a Gaby precisamente, el centro hacia la frontal, la engancha a Gaby, el remate que encontró portería fue entre palos, ha blocado Kiko Casillas, que difícil es enganchar un balón así, Natalia, y que bien lo hizo Gaby, que dispone de un golpeo de balón realmente maravilloso. Sí, aún así ha parecido que escogía la fórmula más segura, la que intentaba garantizarle que no se le fuera más allá del estadio. No ha podido darle toda la intención que hubiera sido interesante de ese golpeo, pero es que es dificilísimo. Busca más esa seguridad de decir, recojo bien el balón y le pego bien, pero no ha podido.